Música Los dejo con Ángel Calix desde el Esquilinchuche Olancho Buenas tardes amigo, me llamo Ángel Calix aquí reportándote el Esquilinchuche ¿Cuál es su nombre? Alberto Gómez Oriana Algunas palabras aquí sobre el arreglamiento aquí en las carreteras en el Esquilinchuche Santa Cruz del Potrero Como no viendo verdad, como lo estamos preocupándolos por parte del Partido Nacional Ya que nuestras carreteras están destruidas y necesitamos que estén buenas para las elecciones generales, para que todo mundo transite por buena carretera y esa es la preocupación del Partido Nacional, ver por nuestras comunidades y por ver por nuestro lanche y nuestra Honduras Ojalá que todo el pueblo apoyemos a Tito Ajura para presidente y todos los diputados y Juan del Castro para el próximo alcalde de Uticalpa, sin duda que son hombres que se van a preocupar por sus comunidades de cada sector, sector 2, sector 1, que es donde vivimos nosotros Así que me entiendo muy orgullosos de representar el gran glorioso Partido Nacional y así en esa medida, pues yo sé que todo mundo va a encontrar también la paz y la tranquilidad que son los proyectos que se tienen para este próximo año cuando Tito Ajura pueda estar en manos de nuestro querido Honduras Agradecemos a Ángel Cádiz por ser un muchacho que se preocupa por hacer grabaciones para que salgan por todas las redes del mundo viendo proyectos que se están haciendo grabados para que miren en otros países y otros lugares para las obras de que estamos preocupándolos como representantes por nuestro departamento de nuestras comunidades. Gracias Ángel Cádiz y que Dios te bendiga. Muchas gracias, bendiciones. Con papi a la orden y Walder Castro, Uticalpa se transforma, porque Walder Castro es el alcalde que estabas esperando. Papi a la orden, papi a la orden, papi a la orden, Walder Castro alcalde, con la unidad y la esperanza todos votemos por Walder Castro.